¿Se viene una nueva iniciativa impulsada por Fundación A Ganar? Sí, Fundación A Ganar en la alianza con Mercado Libre está lanzando por segundo año consecutivo el programa Nativos Digitales que básicamente implica capacitación, formación en programación Java y Android para aplicaciones móviles. Una iniciativa que hoy está demandando mucho el mercado de trabajo, el tema de la programación es una de las mayores demandas que existe, prácticamente hay desempleo cero en ese sector y por lo tanto en la alianza con Mercado Libre entendimos que una capacitación laboral para jóvenes de forma gratuita en programación era una apuesta que valía la pena.